Y continuamos con más de Acción 10 en la mañana, tenemos un equipo que está súper atento, muy eficiente el día de hoy, esta mañana que está también muy fresca, riquísima. Vamos a conversar con Sara Aviles, ella nos acompaña para darnos consejos tecnológicos, ella es especialista en tecnología y viene a hablarnos hoy sobre aquellas personas que le gusta mucho hacer compras en línea. Vamos a ver qué consejos nos da. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Ahora hablando un poco sobre cómo comprar en línea de manera segura. Online, dice la gente, comprar en línea, bueno, ¿es muy común? ¿Qué tanto está siendo utilizado esto en nuestro país? Fíjate que en Nicaragua está empezando un poco ya la cultura de comprar en línea, pero hay algo interesante y es que cada vez estamos comprando en línea, pero en plataformas internacionales. A pesar de que en Nicaragua ya hay comercios que hacen e-commerce o ventas en línea, nosotros los nicaragüenses estamos comprando más en el exterior, en plataformas como Amazon o IBE que se encuentran principalmente en Estados Unidos. Ajá, entonces una recomendación sería que también experimentemos comprar en nuestro propio país. Sí, es importante porque esto va a abrir las puertas para que cada vez más negocios se atrean a comprar en línea. Ajá, ¿y eso qué trae de beneficios? ¿Habrá mejores precios o es únicamente comprar más rápido en el tiempo? Bueno, uno de los principales beneficios es que podemos encontrar una sucursal abierta todo el tiempo, es decir, el Internet nunca cierra. Además encontramos ofertas y precios especiales en Internet que probablemente no están en el comercio en físico. Por ejemplo, acaba de pasar recientemente el Ciber Monday o el Viernes Negro tan famoso. Entonces, por ejemplo, plataformas como Amazon utilizaron ese día para hacer ofertas especiales. Cada 25 minutos había una oferta, habían más de 13 mil productos que estaban en descuento. Entonces, si queremos comprar productos como computadoras, por ejemplo, que son productos tecnológicos, es una muy buena opción comprarlos a través de las plataformas en línea. ¿Y qué tanto es ventajoso en este aspecto si la entrega? Bueno, es importante eso que lo comenté porque los usuarios a veces hacemos compras en línea y no leemos antes las políticas de entrega o las políticas de devolución porque también es importante saber que si no recibimos el producto a satisfacción, ¿cómo podemos regresarlo? Entonces, una de las cosas y una de las recomendaciones que hay que hacer antes de realizar la compra es verificar cuáles son las políticas de entrega, cuánto tiempo va a pasar para recibir nuestro pedido, si no lo recibimos satisfactoriamente, ¿cómo es el proceso de devolución? Y otra cosa que es sumamente importante es si esa es una página segura, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que nos ofrecen para que introduzcamos nuestra tarjeta de crédito? Que es un tema sumamente sensible. Correcto. Ya vamos a hablar sobre eso, precisamente la seguridad en cuanto a nuestras tarjetas de crédito. Dice alguien por aquí, eso no es nuevo, dice, desde hace 10 años yo sé comprar en línea. Exactamente, en Nicaragua, en todo el mundo no es algo que está pasando recientemente, tiene alrededor de 15 años el comercio electrónico, sin embargo, en Nicaragua alrededor de hace unos 7, 6 años hay negocios que están introduciéndose al mundo de las ventas en línea. Lo que comentábamos es que en Nicaragua la cultura se está desarrollando hace unos años anteriores, pero sí, en el mundo existe hace muchísimo tiempo, tiene toda la razón. Correcto. Vamos a recepcionar llamadas también al 2222-7808, 2222-7808 para que nos hagan sus consultas. Si ha tenido algún problema también, ¿cómo hacer? Si fue víctima de robos, se metió tal vez mal en alguna página, no supo comprar o qué, ¿alguno de los problemas más comunes que se dan? Sí, eso puede pasar muchísimo, que introducir nuestros datos de tarjeta electrónica en una página que no es segura. ¿Qué es lo recomendable? Nosotros vemos la barrita que se encuentra arriba en el buscador, esa barrita tiene que decir HTTPS, esa S significa que es una página segura. HTTPS. Sí, la S es de seguro. De segura, ok, buenos días. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, le escuchamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Aquí está llamando a Acción 10 en la mañana, Canal 10 y está en vivo y directo. Usted es Xochitl, ¿verdad? Así es, le escuchamos. Hace poco pasó un programa de una doctora que tiene una clínica, creo que fue. Sí. Trabaja en una clínica. Así es. ¿Qué clínica es Xochitl? Centro Médico Finlay. Centro Médico Finlay. Así es, ¿se va a ir a chequear ahí su salud? Qué día, le va a dar una señora. Ok, muchas gracias. Le vamos a la dirección para que la anote de donde son, donde fueron los semáforos de la Vicky o ahí, de los semáforos de la Vicky, dos cuadras y medio al sur, para que vaya donde la licenciada Orozco. Vamos a continuar por aquí, dice, ¿y solo con tarjeta de crédito se puede comprar? También con tarjeta de débito, pero sí es necesario tener una tarjeta. O sea, ahí es dinero virtual. Es dinero electrónico, exactamente. Y lo que sucede es que la transacción funciona todo vía digital. Es decir, hay un carrito de compra, nosotros primero escogemos el producto, este se va al carrito de compra, luego hacemos el proceso de pago o de check-out, que es ahí donde introducimos nuestros datos. A veces hay páginas que nos piden muchos más datos, como nuestra dirección, teléfono de contacto, y ya pasa la parte del pago y ya se realiza satisfactoriamente la compra. ¿Qué tiendas en Nicaragua ofrecen este servicio? Nos preguntan. Dice por acá, siempre he querido comprar a través de internet, pero me piden dirección en Estados Unidos. Algunas páginas ya están contando con los requisitos más básicos. Ya no piden dirección en Estados Unidos. Por ejemplo, Amazon no pide dirección en Estados Unidos. Y con referencia a la pregunta de cuáles comercios ya venden en línea en Nicaragua, es muy importante porque hay alrededor de ya casi 100 comercios que venden en línea. Ajá, qué bueno. De hecho, yo creo que es una tendencia moderna de muchas tiendas de ropa, que dicen delivery. Sí, tiendas de ropa, de dentro doméstico. Lo piden en internet y se lo llevan en su casa. No tienden tiendas, pues, así, para que usted llegue a ver. No hay tiendas físicas, sí. Sí, almacenes ya de muchos productos, ya venden en línea. A ver, tiendas de electrodomésticos, tiendas de zapatos. Hay un sinnúmero de tiendas que hay de computadoras. Hay que meterse a indagar ahí y averiguar en internet cuáles son todas esas tiendas en Nicaragua. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. Bueno, la escuchamos. Bueno, la están escuchando, la verdad que se pueden hacer compras por internet. Sí. ¿Aló? Este, y quería saber si uno puede comprar, por ejemplo, paquetes de deportes y espillen, este, Fox Sports en línea en alguna, en alguna plataforma, acá en Nicaragua. Paquetes de deportes. ¿Usted dice útiles deportivos? No, no, paquetes de deportes, por ejemplo, como la Liga Española. ¿En internet? Ajá. ¿Como de televisión por paga? Correcto, ajá, como Netflix. Ah, perfecto. En realidad creo que no existe todavía como tal ese servicio en Nicaragua, sin embargo, existe Netflix, que es una plataforma que ofrece películas, series y que sí se hace en línea el pago. Creo que en ese caso puede ser esa la plataforma opcional, pero no sé si tiene la opción de deporte. Por aquí nos preguntan, ¿usted cree que es seguro dar datos de nuestras tarjetas de crédito? Por ahí podría estar sujeto a un hacker de mis cuentas y todos mis datos. Es seguro si verificamos la página en la que vamos a hacer la compra. Es decir, tiene que ser un comercio que ya tenga cierto prestigio, tiene que tener el protocolo de seguridad. Siempre aparece al final de una página o al inicio de la página que tiene un certificado de seguridad. ¿Qué hace este certificado? Lo que hace es codificar nuestros datos una vez que son ingresados, de manera que ningún hacker, ninguna persona puede interceptarlo. Entonces es importante verificar cuáles son los medios de seguridad que está garantizando este comercio para hacer la compra. Y de igual forma lo que decíamos que en la barra el URL lo que tiene que decir es HTTPS y eso garantiza que es una página segura. ¿Han insistido en eso? ¿HTPPS? Sí, exacto. S, la S de seguridad. La S de seguridad. Yo siempre he querido comprar en tiendas China. ¿Qué tan seguras son estas tiendas? Bueno, China tiene una gran página de comercio electrónico que es Alibaba, que es el monstruo del comercio en línea. Alibaba. Alibaba, que es bastante famoso. Entonces es una página que ya tiene ciertas medidas de seguridad garantizadas de cara al usuario final, de cara a nosotros. Entonces es importante primero hacer una investigación. A veces los usuarios encontramos una oferta, encontramos un producto que nos interesa y no hacemos una investigación de quién es este negocio, si ya tiene algunos años existiendo en el mercado. Entonces es importante ver cuál es la veracidad, cuál es la vigencia que tiene este negocio y qué garantías nos ofrece como usuarios. Ok, Sara, nos tenemos que ir despidiendo. Por aquí vamos a ir cerrando con otra pregunta. Dice, ¿también se puede y qué tan seguro es pagar las reservaciones de hotel en el extranjero? Esa es una forma de usar el comercio electrónico. En realidad ya todos los hoteles en el mundo están utilizando esta medida para garantizar una mejor experiencia al usuario. En términos generales es muy seguro. Siempre hay que hacer alguna investigación previa de quién es el hotel, si ya tiene respaldo. Y siempre fijarnos en los comentarios que dicen los demás usuarios. Ok. Hay a veces páginas que tienen puntuaciones, que tienen estrellas y eso nos da algún norte para saber si esta página es fiel, si en realidad son los que dicen ser. Siempre los usuarios nos guiamos por los comentarios de otras personas. Es importante. Ok, y por aquí el último mensaje es la verificación de Paypal. ¿Siempre es segura? Sí, Paypal es una plataforma de pago electrónico muy segura. Lo que tenemos que hacer siempre es mantener los protocolos, seguir aquellas orientaciones, aquellas indicaciones que nos dan para garantizar la seguridad. Pero sí, todas las páginas o los negocios que tienen Paypal generalmente son seguros porque Paypal para ingresar a su servicio pide una serie de requisitos que garantizan que la experiencia va a ser segura. Paypal. Paypal, es muy segura. Paypal, pues, como aquí dice Paypal. Muchas gracias, Sara Vila, nos ha acompañado para darnos estas recomendaciones de los click tecnológicos. Por supuesto que sí. Entonces, ¿es recomendable hacer las compañías? Es recomendable siempre que hagamos nuestra investigación. Correcto. Y buscar el HTPPS. Exactamente. Para que confirmemos que es una página segura. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Acción 10 de la mañana. Recuerde que en nuestro segmento de debates y soluciones vamos a estar conversando sobre aquellas personas que fueron despedidas en diciembre y que esto no fue coincidencia o algo del destino, sino que lo hicieron esos empleadores con mala intención de no pagar a Inaldo y otras prestaciones que debe de dársela a sus trabajadores. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias.